Hola amigos de Carglobo y estamos muy contentos de estar presenciando la presentación del nuevo Acura TLX el cual representa el suplemento del modelo TL y el TS Acura para presentar algo más agresivo, más deportivo pero a la vez lujoso para el mercado mexicano. Es la nueva propuesta de Acura el cual presentó este modelo inicialmente en el show de Nueva York, pero en este evento hoy representa la llegada al mercado mexicano. Para conocer más detalles de cómo el nuevo TLX llegará a reforzar las ventas de Acura en nuestro país entrevistamos a José Antonio Hernández Santillano quien es director de planeación de producto de Acura en México. En la parte de ventas tenemos que este auto, principalmente Acura ha sido muy exitoso con las camionetas que ha sido la MDX y la RDX, que ambas son líderes en sus segmentos y quien se sube a una de nuestras camionetas difícilmente se baja de ellas, es algo que les encanta, tienen todo lo que pueden tener una camioneta y en los sedanes tenemos muchos consumidores que una vez que prueban nuestros sedanes difícilmente se han bajado de ellos, sin embargo no hemos tenido tanto éxito como con las camionetas. y con este TLX por lo mismo se buscó tener un diseño muy atractivo, una línea de mayor carácter, además de un interior de mucha calidad, cualquier tipo de material que toques es muy suave, es de más alta calidad, tenemos piel milano desde ambas versiones, además tenemos mucha tecnología y bueno, con eso lo que buscamos es de que el consumidor cuando ve a los amantes de los sedanes se enamoren, lo manejen y con esto nos ayude a incrementar las ventas. Este modelo en sus versiones de 4 y 6 cilindros pretende competir con marcas alemanas que tienen sedanes ejecutivos como lo hace BMW con su serie 3 y Audi con el A4. Para especificar qué representa la llegada del TLX al mercado mexicano, la gente de Acura nos lo aclaró. En la introducción del nuevo TLX nos estamos enfocando en que cubra el espacio que tenía en un hueco que nos faltaba completar en la parte media de nuestros productos, donde anteriormente teníamos el TL y el TCX, pero le faltaba esa nueva generación de productos Acura que estábamos estrenando con el ILX, RLX y faltaba la renovación de esos modelos en la parte media. Este auto será ofrecido en nuestro país bajo dos versiones. La primera, un motor de 4 cilindros que potencia 206 caballos de fuerza, el cual tiene un valor de 515 mil pesos y el segundo con motor V6 que genera 292 caballos de fuerza, el cual tendrá un precio de 614 mil 900 pesos. ¡Suscríbete al canal!